Lo que me preguntes en este programa, estoy decidido a decir todas las cosas como son, a andar de que sí, que las hipocresías, como por ejemplo voy a decir algo muy importante y que lo tengo que decir porque lo tenía que decir. Así es. Lo de Unidos por Nuevo León está bien ayudar a la gente y todo, pero era pura hipocresía que se unieron todas las televisoras. No me interesa lo que piensen, yo lo digo, yo por eso no fui. Yo ayudé a la gente de otras formas, pero era pura hipocresía de que se juntaban las conductoras y que, ay, te quiero mucho, me quieres mucho, pura hipocresía, salen al espalda y vámonos, ahí va el machetazo por la espalda, el puñalazo, ¿no? Y así es, y te lo dije en los pasillos una vez, pura hipocresía, o sea, ahí vas al programa del otro, vas al del otro, del otro y todo es así y realmente todos se tiran, lo que es TV Azteca, Multimedios y Televisa Monterrey, todos están tirando porque es la competencia del rating, la competencia de los programas y es sano. Pero luego ya que se junten y que todos se quieren y se aman, a mí no me vengan con esas cosas. A mí eso me estresa y por eso no fui porque me volvería loco ahí.